¿Cuántos hermanos son ustedes? Cinco, que vamos tres. Mi hermano mayor, después Nano, mi hermano murió cuando yo tenía 18. Claro. Éramos yuntas, este era mi partner. ¿Tu hermano actor? Mi hermano actor, claro. ¿En qué circunstancia murió tu hermano? Mi hermano tuvo un accidente, se ahogó en la piscina de la casa. Yo estuve con él el 30 de diciembre en la noche. Él tenía una casa en el cajón del Maipo, que me había prestado la casa para yo celebrar el año nuevo. Entonces estuvimos juntos, carreteando, y como a las dos de la mañana yo me fui a acostar. Pero en la casa nosotros lo que hacíamos, teníamos una piscina, pero esa de riñón. ¿Cachai? Esa casa como riñón así, no una piscina así. Y nosotros siempre que llegábamos en verano, salía y dos de la mañana, qué sé yo, llegaba, el piquero, lo pudimos sacar y acostarse. Eso siempre, todos, los cuatro hermanos, siempre, un clásico. Y esa noche yo llegué, me acuerdo que llegué a las dos de la mañana, me tenía un piquero, qué sé yo, me mojé, me fui a acostar. Y mi hermano llegó más tarde y al tirarse parece que se pegó en la cabeza y yo lo encontré fue ahogado en la mañana. ¿Tú? Sí. 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 No, eso fue terrible. Fue una situación así, guau. Tu hermano me imagino que era como el referente. Es evidente. Sí. No sé cómo se enfrenta a una cuestión así. Mira, es que la paz fue mucho más dura, guau. Fue mucho más dura. Y ahí mi mamá se fue a la cresta. Como era tan permisiva con nosotros, tenía ella con mi hermano, tenía una relación hermosa, ahí mi mamá se fue al carajo. Fue terrible, guau. Fue, claro, me acuerdo en el 31 de la mañana, yo estaba durmiendo y escuché un grito, un grito que era la Margarita, la vieja que trabajaba en mi casa. Le dio un grito a la Margarita, guau, y yo me desperté, salgo corriendo, salgo y me veo a la piscina y veo al nano flotando y me quedé, me acuerdo, en el marco de la puerta, como mirando a esta hogar y aparece mi mamá. Aparece mi mamá, mira, me dice, me mira, me dice, tírate, guau, tírate, tírate, tírate. Y la vi a mi vieja, me acuerdo, la miré, me tiré al agua, agarré a mi hermano, la agarro y vuelvo a mirar a mi mamá y mi mamá tenía 30 años más. Pero esto no es una imagen poética ni como, no, 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 real. O sea, yo, y fue mi sensación, así, ver a mi mamá, tirarme a la piscina, volver a mirarla y yo dije, concha, guau. Y estaba con mi hermano acá, dije, esto ya no importaba. Mi mamá, mi mamá, ya 30 años más, guau, se le cayó la cara, los ojos, todo así, otra persona. Y ahí fue, eso fue, eso fue lo más duro, guau. O sea, bueno, todo, ¿no? Nano ya estaba muerto, qué sé yo, y qué sé yo, pero, pero, el foco era mi vieja. ¿Tú te fuiste poniendo duro en el tiempo? ¿O te fuiste poniendo más sensible? ¿O eras una persona que...? Me humanizó muchísimo todas estas cosas. Yo digo desde lo de mi viejo, porque después yo, puta, se lo puede decir. Yo después, cuando, la primera vez que fui a ver a mi papá, un año sin verlo, recuerdo que estuvo llorando la semana entera mi viejo. Y fue una cosa que a mí me alivió tanto. ¿Una suerte de redención? Sí, y que yo se lo dije a mi papá. Fue don, qué pena decirte esto, pero estoy tan agradecido de lo que te pasó. De que te he tenido que ir de... ¿Por qué, Juan, mira lo que eres ahora? Ahora me encontré con mi papá. Un buen que me decía que los hombres no lloran, un buen que me abraza y llora. Y que me puede decir lo que piensa, lo que siente, lo que... Entonces, así, fui duro y se lo dije, mi viejo. Agradezco mucho. Porque te veo a ti y es otro ser humano al que yo conocí con esta regla, con esta maturtera. En cinco años vinieron demasiadas pérdidas. Ahí se fue todo el carajo, sí. Mi familia, mi mamá, la familia italiana, de puta almuerzo familiar de los sábados, bueno, temprano hasta las 10 de la noche, siempre mucha gente en la casa, todo muy entretenido. Primos y blablabla. Y con la muerte de mi hermano se fue de todo, sí, mi mamá se fue, mi mamá se deprimió mucho, mucho. No quiso tampoco salir de ahí. Mi mamá no quería enfrentar la vida, no quería nada. No quería nada. A mí me tocaba, yo llegaba a la escuela y con cada imagen que me encontré, caché, como mi mamá siempre estaba muy mal, ¿no está bien? Muy, muy mal. Y entretenidos se murió su hermano, Juan, mi tío, que era cura y jesuita. Fue cura jesuita, después fue periodista, qué sé yo. Y murió también de sida, igual fue terrible, en la época en la que el sida era esa época, y Juan, que era lo más lindo del mundo, con mi hermano Nano, mi mamá, Juan, salíamos siempre los cuatro y era como hermoso y Juan, bueno, le agarró también la muerte del Nano muy fuerte y murió como a los dos años y de ahí... La muerte de tu hermano va desencadenando una serie de cosas. Claro, es desencadenada que mi viejo volvió a Chile, mi mamá se fue en 91, supuestamente no podía entrar en 10 años, pero en 5 años él pagó todas las deudas que tenía, toda la hueá, arregló todo el cuento y pudo volver y volvió para el funeral de mi hermano, para el funeral del Nano, ahí llegó mi papá a Chile después de 5 años y se iba a entrar. ¿Cómo fue el reencuentro con tu papá ahí? Fue increíble y para mi mamá fue hermoso que él estuviera y ahí como que se empezaron a llegar muy bien entre ellos, muy bien, muy bien, muy linda ver como que siempre hubo tanta tensión y verlos juntos y que dialogaban y era precioso. Una vez yo me los topé, estaban a la sala de nadie pero muy buenas, como a las 1 y media de la mañana y yo camino a mi casa con un amigo en un auto bitacura y de repente miro y veo un auto un Daiwo Razer y dice, el auto de mi mamá, y sacó el auto de mi mamá y veo y ella una cabeza rubia de copiloto y digo, hueón, ¿qué? Esa mi mamá, hueón, ¿y qué es mi papá manejando? Esto va a quedar raro, sigámoslo. Y luego esto va a decir, sígueme. Hueón, y lo empezamos a seguir, motel de los refugios. ¡Oh! ¿Y después de cuántos años que estaban, hueón, pero muchos años que han tenido muchos años? Y yo, hueón, dice, ¿y qué puedo estar? Y yo, ¿cómo se meten en el motel? Mis viejos, hueón. Ya, hueón, imagínate, ¿qué verdad, si Dios existe? Si Dios existe, ahí está, porque van a ponerme a mí justo en ese semáforo. Sí, hueón. Pero perfecto, hueón. A las una y media de la mañana yo camino a mi casa con un amigo en un auto, bitacura, en el centro de un día, y de repente miro y veo un auto, un Daiwo Razer. Y dice, el auto de mi mamá, hueón. Y dice, el auto de mi mamá, hueón, y veo y ella, pero una cabeza rubia de copiloto, y, hueón, ¿qué? Y a mi mamá, hueón. ¿Y qué es mi papá manejando? Esto va a quedar raro, sigámoslo. Y luego, síguenos. Y lo empezamos a seguir, seguir, motel no refugio. Y después de cuántos años que estás, se me ha dado. Pero muchos años, muchos años. Y yo, hueón, dice, ¿y qué puedo estar? ¿Y cómo se meten en el motel? Mis viejos, hueón. Ya, hueón, imagínate, qué gracia existe. Si es que existe, ahí está, porque van a ponerme a mí justo en ese semáforo. Sí, hueón. Pero perfecto, hueón. Llegué a mi casa, me acuerdo, y me acosté en la cama de mi mamá. ¿Por qué no iba a llegar? Claro, chavo, escuché. Me meté en la cama de mi mamá, cagarla. Y al otro día llegué y le escuché que le dice, oye, yo estaba huyendo en la pieza de las gafas. Mamá, tu pieza no queda en los refugios. ¿Qué? Y seguí, hueón, seguí. Y llama a mi papá para saber cómo haya llegado mi vieja el teléfono. Y llama a mi papá, y le dice, ¿aló? Sí, ¿eh? ¿Vos tenés los refugios? Buenos días, le digo. ¿Qué pasa? Te pillé, hueón. Y el hermanito ahí, bueno, imagínate, muy bonita. Y además que yo obviamente me dediqué a contárselo a todos rápidamente, entonces era un chiste genial. Mi mamá coloraba a mi viejo también y se empezaron a llegar muy, muy bien. Y al poco tiempo mi viejo aparece con cáncer. Mi papá, bueno, llegué un día y nos cuenta que estaba con cáncer. Y mi mamá se enteró de esta país, mi mamá se fue a Tongoy, diez días, volvió cáncer. Y ahí duraron seis meses. Se murió mi mamá, mi viejo primero y al mes mío, a los seis meses. Fácil. Cuéntame, ¿cómo es la historia de tu papá? ¿Tu papá le declaran cáncer a quién? Mi viejo, los ganglios. ¿Ya? ¿Qué edad tenía? Cinco y seis. Súper joven, pongo. Súper joven. Súper joven. Sí, pero ya. Súper 57, creo, por ahí. Y mi mamá tenía 52. ¿Y a tu mamá el cáncer a quién le encuentro? Pulmón. ¿Se enteró a tu papá que tiene cáncer? ¿Te lo comunica? Claro. ¿Y...? Nosotros le contamos a mi vieja, qué sé yo, y mi mamá, bueno, le agarró una pena enorme, se fue a Tongoy una semana, volvió clínica. Enmonia, qué sé yo, va, lo va, cáncer, pulmón. ¿Y ahí? Y ahí empezaba un camino, ahí empezó un camino. Y yo, esto estaba, más encima, estaba en segundo año de escuela. ¿De teatro? De teatro. Y como yo sabía que mi mamá se iba a morir, ya nosotros lo sabíamos, yo me fui a mi casa, ¿qué te ve? Yo vivía solo con mi mamá. Y un día le dije, sí que estaba trabajando en Sinvergüenza, que también fue todo un tema, porque en la escuela no querían que yo hiciera Sinvergüenza. Al principio no me dejaron. Que después voy a abordar eso, porque tengo... pues tengo un tema ahí. Bueno, la voz estaba trabajando en eso. ¿Y por qué decidiste irte en el momento que tu mamá está enferma? Para que me viera solo. Dije, yo no quiero que mi mamá se muera, sin verme a mí independiente. ¿Para que se quede tranquila? Sí. De alguna manera, ¿cachai? Saber que yo ya tenía mi casa, tenía mi lugar, ¿cachai? Estaba empezando mi cuento, 22 años. Y mi mamá, me acuerdo que fue a conocerme casi a mi hijo, que ahora que me voy a morir me dejáis sola, me dijo, mamá, si no te voy a morir, no voy a ir. Sabiendo que le quedaba un mes, ¿cachai? Pero mi intención era que ella me viera independiente. Cuando una persona tiene cáncer avanzado, y es el papá o la mamá, y en este caso eran los dos, si hay una cosa, entre comillas, positiva dentro del dolor, es que uno tiene la posibilidad de conversar y, entre comillas, despedirse. ¿Tú lo hiciste? Sí, con mi viejo no mucho, mi viejo fue más radical, mi viejo fue más duro, yo lo pude hacer, no sé si conversar algo, pero sí, pude decir lo que yo necesitaba decir, ¿no? Y con mi mamá, sí, todo, con mi mamá, todo, sí, mi mamá era pura luz. Y ahí, la suerte ya está trabajando, sinvergüenza, que pude independizarme.